Fundamentalmente, nosotros teníamos ayer una reunión con el secretario de Agroindustria, Miguel Echeverri, para ver algunos puntos pendientes que quedaban de agenda. Cuando llegamos a la secretaría nos informó las novedades y que el presidente quería hacer el anuncio con nosotros. El anuncio tiene tres patas importantes. La primera es la apertura del mercado de cerdos de Argentina a China. Esto es muy importante, estaba trabajando hace tiempo. El segundo es que en esta apertura China reconoce al CENAS, al Sistema Sanitario Argentino, como el organismo en quien delegar las certificaciones sanitarias. Esto se llama predisting, es muy importante. Hoy creo que debe ser el único país del mundo que tiene este sistema autorizado por China. Y el tercero es de carne vacuna, en el cual nos informaron que las 22 plantas que estaban a la espera de ser aprobadas y habilitadas para exportar a China han sido habilitadas. Cosa que es muy importante porque las exportaciones a China, si bien son importantes, evidentemente las plantas faenadoras que estaban habilitadas para acceder a China no alcanzaban. A ver, yo estuve reunido el viernes con Dante Sica. Dante me dijo, no sé de dónde sacaron esto. Ayer lo hablamos en la previa con el secretario de la Agroindustria Echeverria y dijo, no sé de dónde salen estas cosas, no hay ninguna forma que se pueda tocar retenciones. Y ayer el presidente no lo dijo explícitamente, pero en el diálogo que tuvo con nosotros dijo que seguía todo igual, que siguiéramos trabajando, que siguiéramos apostando, que las reglas de juego no se cambiaban, que lo único que querían era que pudiéramos seguir trabajando y de alguna manera ganando plata para poder generar mayor producción y mayor empleo. Esto está absolutamente desmentido por parte del gobierno, de todas las esferas. Yo no sé quién es el que sigue agitando esto, pero la verdad que hasta ahora todo lo que hemos encontrado es un cierre absoluto con respecto al tema este. Mirando un poquito, porque son tiempos de quiebre en la Argentina, y la verdad que lo que hemos tratado de decir o hacer público es el sentimiento del productor. Hoy el productor agropecuario no está conforme con la gestión económica, creo que muy poca gente en la Argentina puede decir que está conforme, hasta el mismo gobierno reconoce que han tenido errores y las cosas no salieron como ellos pensaban. Nosotros tenemos una altísima presión impositiva, tenemos altísima tasa de interés, el mercado cambiario va para un lado y va para el otro, en realidad hay una gran inestabilidad, no se ha controlado la inflación, esto es básico para nosotros, si nos preguntan qué es lo que más le golpea, y bueno, el costo de la energía, la tasa de interés y la presión impositiva, son tres condicionantes que al productor le están haciendo daño, pero cuando uno mira frente a las elecciones también debe reconocer que ha habido un avance institucional importante, que se ha avanzado contra la corrupción, se ha avanzado contra el narcotráfico, se ha puesto al país en el centro de la escena, que el G20 fuera sede de la Argentina no es un caso fortuito ni cuestión de azar, esto fue trabajado. Que China reconozca el predisting a la Argentina, sea el único país que lo tiene, no es obra de una perinola o de una ruleta, esto es un trabajo y una definición de inserción en el mundo importante, y nosotros estamos convencidos que el fortalecimiento institucional conlleva el fortalecimiento económico, no hay forma de tener fortalecimiento económico si no hay fortalecimiento institucional. Ahora, esto es lo que nosotros vemos, nadie quiere volver para atrás, nadie quiere volver para atrás y menos en el campo. Ustedes me dicen, porque alguno le ha dicho, esto es un voto de confianza al gobierno, no, no es un voto de confianza al gobierno, cualquier fuerza política que nos garantice la institucionalidad puede ser que el sector la mire con agrado, pero también sabemos que venimos de un pasado en donde las instituciones fueron bastardeadas, en donde la relación público-privada fue relación de amigo-enemigo, y no queremos volver a eso, a ver, económicamente esto es como abrir la caja de Pandora, no tiene límites, porque Argentina produce solamente 600.000 toneladas de cerdo, esto es una gota en el mar para el abastecimiento de China, de hecho fíjense que Brasil está abocado a abastecer China, Estados Unidos está abocado a abastecer China, se acabó la discusión de las importaciones de cerdo de Brasil y de otros países, porque todos están mirando a China, que necesita, ha tenido un evento muy complicado con peste porcina africana, y tiene que sacrificar muchos cerdos y esto lo va a golpear, pero no solamente la posibilidad de colocar cerdos, lo que significa es poder transformar materia prima, granos, harina de soja, maíz, spellers, y todo con lo que se alimentan los cerdos en función de generar trabajo y mano de obra y emprendimientos agroindustriales para producir carne en cerdo, esto tiene un efecto importantísimo, y también de la mano del crecimiento de la carne vacuna, porque 22 plantas más es prácticamente otro tanto de lo que tenemos habilitado. La proyección económica es muy fuerte, si va a haber mañana, no, no se va a haber mañana, pero sí puede ser que empiece un proceso de inversión importante, es en función de que se han abierto un negocio que hasta ahora estaba cerrado, con un mercado que tiene más de 3.000 millones de consumidores, no, no, esto no es menor. A ver, Argencarno es un proyecto que lleva en CRA por lo menos dos años, en lo cual hemos trabajado muy fuertemente con la gente de la chacra, con todos ustedes. Hemos elegido la provincia de Santa Fe porque Santa Fe nos dio la contención que un proyecto de esta envergadura necesita, y hemos elegido San Justo porque la sociedad rural de San Justo da y nos da la fortaleza y la viabilidad de trabajar con un grupo humano excepcional en la visión de llevar adelante un proyecto que no es este año, sino que viene para hacerse todos los años y quedarse ahí. Y la temática es una temática absolutamente distinta de lo que estamos acostumbrados, es una exposición muy dinámica, absolutamente distinta, en donde el producto carne pasa a ser el centro de la escena, tanto en el mostrador, en la cocina, como en la generación. Acá la genética va a estar en las bondades de la carne que proviene de la genética, la genética no va a estar en reproductores, sino que va a estar en los animales que van a ser faenados el día lunes en el frigorífico de Swift, en Villago Bernabal Galvez y todo lo que se presente en pantallas, tipificaciones, colores de grasa, colores de carne, carne de filot, carne a pasto, todo lo que representa en la carne bovina los drivers que motivan la producción, pero también con un gran trabajo por parte de porcinos y de ovinos, que están trabajando muy fuertemente y con una visión de poder generar la entrada a la cocina de Doña Rosa más allá del festejo de la fiesta con el correrito con el lechón. Y más que nunca toma absoluta relevancia esta noticia de China, porque esto conforma una visión absolutamente distinta del negocio y creo que esto va a ser fruto del debate que se va a dar en la gente tarde.